El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado informó que el 11 de junio se vendió el antiguo avión presidencial Benito Juárez, el cual era usado por el expresidente Felipe Calderón. La aeronave marca Boeing Company modelo 757-225 se vendió por la cantidad de 65 millones de pesos. De acuerdo al INDEP, en la base aérea militar número 19, entre el rugir de la potencia de los motores turbohélices, el despegar de aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana, la segunda subasta de aeronaves a sobre cerrado resultó un éxito en cuanto a la obtención de recursos. Desde temprana hora en las instalaciones del antiguo hangar presidencial aterrizaron los compradores que, con sobres amarillos en mano, realizaron sus propuestas de compra. Desde la Torre del Control, el director general del INDEP, Ernesto Priego Horta,